Las 10 del Dicho con Alejandro Cervantes. ¿Cómo estás? Hola, amigos. Bien, gracias, aquí. Andas muy fosforescente hoy, ¿eh? Me gusta. Sí, amo como para que no me pierdan. Ey, Alex, ahí está. Y también los tenis, no se lo pierdan. Oye, estamos aquí como que con mucha naturaleza, con unas florecillas ahí conviviendo. Me parece que hoy me tienes que decir cinco tipos de flores que has regalado alguna vez. Ay, nunca he regalado. ¿Cómo que nunca he regalado? Ok, a ver, dime una. Ok, es girasol, clavel, gardenia, margarita y rosas. ¿Qué tipo de rosas? ¿Rojas, blancas, amarillas? Me gustan las blancas. Ah, ok, las blancas. Dicen que esas son como de amistad y así, no tanto de amor. No, las rojas, no. Ahorita no, gracias. Oye, pues las dijiste muy rápido, ¿no? Sí, es que justo vivo como en una colonia donde las calles, bueno, una colonia por ahí cerquita son como, las calles son de rosas. Ah, con razón, las traes muy frescas. Un pilón, un pilón, un pilón, un pilón. Pilón, pilón. Yasmín. Ándale. Así se llama mi hermana. Ay, eso no se vale, oye. Bueno, está bien. Lo puse muy fácil, creo. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Para la próxima te la voy a poner más difícil y si no lo cumples te voy a poner un castigo muy, muy, muy fuerte. Ok. Ok, ¿estás listo? Listo. ¿Promesa? Ya estás. Gracias, de Licho con Ale Cervantes. Gracias. Bye. Adiós. 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 Adiós.